Oremos, mi Dios y mi Señor, Tú eres la esperanza de mi existencia. Atardece y te busco, mi amado Señor, para sentir Tu mirada amorosa que se refleje en mis ojos. Señor, te alabo, te bendigo y te suplico Tu luz y dirección constante en el camino que debo seguir, porque sólo Tú eres mi sustentador. Con Tu amor misericordioso, con Tu amor providente, todas mis necesidades quedarán cubiertas. Permíteme, amado Señor, que siempre esté alegre y en paz, que sea jovial y agradable. En todo momento de mi vida, Señor, para poder hacer feliz a las personas que tengo cerca de mí. Gracias, Señor. Porque sé que las cosas siempre acaban bien para quienes confiamos incondicionalmente en Ti. Gracias, amado Señor, porque puedo saber que eres Tú quien me conduce con Tu mano bondadosa. ¿Qué sería de mí sin Tu presencia en mi vida, que la llena de esperanza, de amor, de paz, de confianza, de alegría? Quédate a mi lado, Señor, y al lado de los que yo amo. Quédate aquí en mi casa y en el lugar donde estén cada uno de aquellos a los que yo amo. Cúbrelo, Señor, con Tu manto. Enséñanos, Señor, a abandonarnos en Tu divino corazón con toda confianza y tranquilidad. En esta noche, Señor, quiero decirte mil veces te amo. Te necesito. Quédate conmigo, Señor. Amén. Amén. Amén.